Traguita escondida Traguita escondida Aquí le vamos Esto es lo que se viene Para los invitados Para todos los que quieran venir Solo se exige un poquito de valentía Porque la parte de allá abajito Todas las medidas de protección Por favor Bate un dedo Estamos lento Estamos lento Pero para abajo le vamos a irle más rápido Damos los avisos Para que nos vean Por si cualquier cosa andamos solo en el cerro Ayo vamos Vamos Un poquito de Rock Garden Eso Y Y Conectemos tranquilos la pista Aquí se puede ir jugando Contraer bien la posición de entrada Y ya vamos Esta parte es como el atrete Y la mezcla del murallón Allí vamos Allí vamos Suerte Con las habilidades Y ya vamos Y ya vamos Por un lado Lo logramos Vienen tras de mí Las rocas El cerro bajando conmigo Player escondida Player escondida Aaaaaah Aaaaaah Woohoo Aaaaaah